qué onda valientes como están bueno pues ya fuimos aquí por bastantes fascículos y en esta ocasión vamos a abrir lo que es el fascículo número 3 del tumblr de la trilogía de dar night tiene un precio de 300 pesos mexicanos tenemos lo que es esta piecita ahorita vamos a ver qué es lo que nos enviaron ya sólo nos enviaron esta piecita ya pensé que iba a venir con otro cartoncito pero ya no vino me atrasé un poquito ya lo sé es que he tenido algunos gastos ahí y la verdad ya no sé si seguirle con los fascículos no recuerden que si ustedes gustan pueden apoyarnos con algunas donaciones ahí abajo en la descripción y por aquí en los comentarios va a estar en la tarjeta de mercado pago para aquellos que gusten donar unos 10 pesitos 20 pesitos 50 pesitos 100 pesitos o un dólar se les va a agradecer mucho en el bat garaje cómo se conduce esto pues ahí vemos cómo va a empezar a tomar forma lo que es el tumblr montaje paso a paso para el frontal del hábito con un cristal transparentes y limpia para brisas bueno y aquí tenemos otra parte del tumblr esto es lo que vamos a armar algo facilito entonces lo ponemos acá aquí vemos que dice garantías al vato voy a guardarlo voy a guardarlo lo sacamos de ese empaque voy a guardarlo entonces nada más lo sacamos esto es de cierre esto es de cierre esto es cierre nos sacamos lo ponemos por ahí sacamos nuestros limpia para brisas y nuestra esta parte de plástico esto pues ya lo tiramos no nos sirve entonces dice que tenemos vamos a colocar esto aquí esto se nos va a caer se nos va a romper dice que hay que colocar esto aquí y esto acá y que más dice nuestros limpias para brisas va a ir acá van acá ya esto lo vas metiendo la presión hay que vaya embonando y solo faltan nuestros para brisas que tienen la letra L esperate L es izquierdo y R es derecho aquí van los limpia para brisas del tumbler y aquí está el otro ahí quedaron listo así quedó nuestro panel frontal del habitáculo y sus limpias para brisas se ve que va a estar bien chingón el pinche tabombre bueno eso sería todo de mi parte en nuestra próxima entrega así es como queda en nuestra próxima entrega ya tenemos lo que es la suspensión delantera derecha tienen muchas piecitas la batistoria cómics que vienen ahí pero está en inglés y nosotros no hablamos inglés bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima gracias ya se lo saben dejen su like compartan suscríbanse al canal comenten y si gustan apoyar el canal será bienvenido eso era todo para ay se rompió no se rompió mala suerte no 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 no